Noticia impactante, ¿qué hay detrás de las ovejas que caminan en círculo? Amigos, como ya sabemos, cientos de ovejas han estado caminando continuamente en círculo durante 12 días en la región de Mongolia Interior. En el norte de China, según informó el 16 de noviembre Peoprest Daili, el extraño comportamiento, captado por una cámara, muestra al rebaño caminando en el sentido de las agujas del reloj en un círculo casi perfecto. Peoprest Daili informó que las ovejas estaban sanas y que la causa del extraño comportamiento sigue siendo un misterio. La dueña del rebaño, identificada como la señora Miao, afirmó que el espectáculo lo comenzaron unas pocas ovejas antes de que se uniera el resto. Aunque en la granja hay 34 corrales, solo las del corral número 13 han estado actuando de esta manera. Los expertos de la compañía veterinaria británica Molecare Farm Bed señalan que no se sabe con exactitud cuál es la causa de tal comportamiento, pero no descartan que se trate de los efectos de la listeriosis. Una enfermedad bacteriana, esta dolencia amigos, provoca la inflamación de un lado del cerebro, lo que provoca que los animales acaben caminando en círculo o sufran una parálisis del lado afectado. Sin embargo, resulta extraño, ya que los animales infectados con la bacteria mencionada pierden la vida 24 o 48 horas, tras la aparición de los primeros síntomas anorexia, decaimiento y desorientación. En esta oportunidad, estas ovejas ya llevan realizando los círculos por más de 12 días. Veterinarios británicos no descartan que los animales sufran listeriosis, una enfermedad bacteriana que afecta el cerebro. Inicialmente, los animales afectados están anoréxicos, deprimidos y desorientados. Pueden impulsarse hacia las esquinas, apoyarse contra objetos estacionarios o dar vueltas hacia el lado afectado, según el manual Merck. Y tú cuéntame, ¿has escuchado de otro caso parecido? Un abrazo para todos y que Dios te bendiga siempre.